¡Oh, oh, oh! Tengo en mi cabeza una mujer de bandera Tiene la mirada y la piel de pantera Está muy bien, mañana la veo Creo que un día de estas voy a enloquecer ¡Oh, oh, oh! Susana No te arribes tanto que mi amor se dispara ¡Oh, oh, oh! Susana Si me das la llave no respondo de mí ¡Oh, oh, oh! Tengo de mi casa despejado y tranquilo Un sábado por fin hoy es mi día preferido Voy a por ella sin titubeos Creo que un día de estas voy a enloquecer ¡Oh, oh, oh! Susana No te arribes tanto que mi amor se dispara ¡Oh, oh, oh! Susana Si me das la llave no respondo de mí ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta locura! ¡Cuánta pasión desesperada por hacerte mía una y otra vez! ¡Oh, oh, oh! Susana No te arribes tanto que mi amor se dispara ¡Oh, oh, oh! Susana Si me das la llave no respondo de mí ¡Oh, oh, oh, oh! Susana ¡Oh, oh, oh! Porque tú eres mi bebida ¡Oh, oh, oh! Mi aire y mi comida ¡Oh, oh, oh! Te siento a todas horas ¡Oh, oh, oh! Tu cuerpo me obsesiona ¡Oh, oh, oh! Susana No te arribes tanto que mi amor se dispara ¡Oh, oh, oh! Susana Si me das la llave no respondo de mí ¡Oh, oh, oh! Susana No te arribes tanto que mi amor se dispara ¡Oh, oh, oh! Susana Si me das la llave no respondo de mí ¡Oh, oh, oh! Susana No te arribes tanto que mi amor se dispara ¡Oh, oh, oh! Susana Si me das la llave no respondo de mí ¡Oh, oh! Susana ¡Oh, oh! Susana Si me das la llave no respondo de mí ¡Oh, oh! Susana